Muy buenos días, queridos amigos y amigas, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad, y bienvenidos una vez más a un segundo capítulo de los chakras. Ayer empezamos esta secuencia, este podcast de los chakras, para entender con más profundidad y con más claridad, que seguro muchos los conocéis, las funciones de los chakras. El origen, en el que en un principio no había colores en los textos antiguos asociados a los chakras, había seis, luego había siete, da igual. Y ayer expliqué las funciones de los chakras. Hoy vamos a hacer un viajecito un poquito más holístico. Hoy tocan los chakras, el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Llevo unos días pensando que igual en el canal, porque también me apetece y creo que me vendría muy bien, hacer una combinación de textos que componen muchas veces psicología, psiquiatría, ciencia cuántica, meditación... Hay poco de respiración, pero quizá volver a temas anteriores donde podemos hacer juntos algunas meditaciones, incluso algún curso, algún curso práctico, práctico silencioso. Así que voy a dar una vueltita al tema, porque creo que no estaría mal meter un poquito más de silencio. Yo esto me lo tomo así. Y de hecho, lo que he aceptado en mi vida son mis flujos. Y sí, a veces cambian. Bueno, a veces cambian, no. Todo el tiempo cambian. No siempre estoy igual, más allá de que esté pensando. Y no siempre pienso igual y no siempre siente igual. Sí que hay un fondo absoluto que tengo claro, que es al que quiero ir todo el tiempo. Y a veces ese camino pues tiene curvas. Curvas, precipicios, los que sean. Lo importante de todo esto y en nuestra vida es tomarlo como es y nada más. Nada más. Dicho esto como introducción, vámonos a los chakras, el cuerpo físico, el mental y el emocional. La fuerza vital del sistema energético humano dirige energía a través de las capas de los cuerpos misteriosos de energía, que son los chakras. Que básicamente son vibraciones. Los provocamos nosotros. Los chakras que están, vamos a suponer que están, o que alguien nos ha identificado. Vamos a hacerlo así mejor. Son centros energéticos. Y los que los ponen en funcionamiento somos nosotros. ¿El qué? Nuestra vibración. Gente crema energía. Pero no es energía suficiente. La cualidad de la energía. Y según como esté, hay combinados, muchos combinados. Pues así estamos, así emitimos, así pasan cosas, así nos pasan cosas. Nada más. No hay nada más. Nada más y nada menos. Nuestra parte viva es la que movilizan nuestros miembros. Nos permite sentir emociones y tomar decisiones. A veces pensamos que libres y otras veces no tan libres. Estimula nuestra mente y nos mantiene bajo estrés. La fuerza vital, esa energía, esa vibración, existen. Existen todas las formas de seres vivos y es la misma. Ya se encuentra en un ser humano, en un animal o en plantas. Digamos que hay una interconexión total. Se diferencia en la forma, pero es el mismo tipo de fuerza en todos los seres vivos. Esta fuerza dirige nuestras energías físicas utilizando los chakras como conductores, con el propósito de filtrar la energía a través del cuerpo físico. La energía se moviliza a través de los chakras, estimulando el flujo hormonal en las glándulas endocrinas. Estas, a su vez, influyen en la bioquímica del cuerpo y en la proporción en la que el cuerpo usa la energía. ¿Y cómo la usa? A un nivel físico, esto es lo que se denomina metabolismo. Cuando nuestro cuerpo almacena un exceso de calor o de líquido, un exceso vibracional, en el podcast del Viaje a la Mente hablamos de excesos de potencia. Esto afecta a la forma en la que nuestro cuerpo procesa la energía. Demasiado calor puede significar un enfado no manifestado, también puede significar un rubor. No tiene por qué ser malo el calor. He dicho demasiado calor, pero yo tengo experiencias en las que he sentido calor y eran súper buenas, por decirlo de alguna manera. El frío también. A veces es un anuncio de peligro. A veces es un anuncio de atención. Nuestros cuerpos físicos son mapas energéticos donde el cuerpo no tiene consciencia de sí mismo, pero actúa como un espejo para la mente superior mostrándonos dónde se encuentra el desequilibrio. Necesitamos leer el cuerpo como un mapa de su presión emocional para lograr entender lo que está sucediendo a un nivel más profundo. Nos enseña dónde hay algo, algún tipo de constricción, los chakras, o dónde no hay suficiente energía en el sistema. El cuerpo utiliza la energía que le aportan los chakras. Cuando el chakra se encuentra congestionado, la filtración de energía experimenta una ralentización. Pero el chakra no es un ente autónomo que va por libre. Esto es importante. El chakra somos nosotros. Los chakras somos nosotros funcionando. No es un ente externo que puedo observar. Sí, sí, hacemos un viaje a la observación, pero es un viaje interior. ¿A quién? A ti. A mí. El chakra está manifestando todo el tiempo nuestro estado. En cuanto al poder curativo de la energía, yo no tengo ninguna duda. Y lo que hago es no llevarlo a la estulticia o a la estupidez, ni negarlo. No, no lo niego, lo acepto como tal, lo siento como tal. Porque la energía, el uso de la energía, el uso de mi vibración, afecta a mí mentalmente, físicamente y espiritualmente. Así, por ejemplo, podemos hacer una revisión de los chakras en la parte física. Por ejemplo, el chakra de la raíz. Glándula endocrina, cápsula suprarrenal. ¿Y qué partes del cuerpo están asociadas a esa? Pues los riñones, la sangre, el sistema esquelético. Los problemas físicos relacionados con el chakra de la raíz son dolencias que afectan, por ejemplo, a los pies, a las rodillas y a la cadera. Incluyendo artritis, litiasis renal, osteoporosis, problemas óseos y deficiencias en el sistema inmunológico. Este es el principal, el uno, el de abajo. Pero esto tomarlo, no os emparanoyéis, porque mucha gente ha tenido dolores de rodillas. Yo he tenido muchas y he trabajado en estas cosas. Yo, por ejemplo, esto lo he trabajado con Luis Jais, cuando he tenido un punto de dolor de rodillas, sobre todo, persistente, sin saber mucho la razón por la cual eso es así, y me ha ayudado. He trabajado con eso. Esto hemos de tomarlo así. Si tomáis todo con autocastigo y con severidad, lo que vamos a hacernos es daño. Así que el daño, tururu trompeta. Se acaba el rollo ya del pecado, se acaba el rollo del dolor y de la, el martirio. Y la víctima. Simplemente lo observamos. Vamos a otro chakra, el chakra sacro. Gándula endocrina, ovarios en la mujer, testículos en el hombre. Está asociado a los órganos sexuales, a la vejiga, al útero en la mujer y a la próstata en el hombre. Las disfunciones en el chakra sacro pueden causar endometriosis en la mujer, así como esterilidad, espasmos crónicos menstruales, fibromas y problemas en los ovarios y en el cuello del útero o cérvix. En el hombre puede ser la causa de problemas en la próstata, de infertilidad, de disfunción sexual y de ciática. Vamos ahora al chakra del plexo solar. De nuevo, repito lo de antes, simplemente observar, mirar, preguntarnos. Tenemos herramientas y son ahí, están ahí y además gratuitas para utilizar. Podemos trabajar nosotros con estas energías, meditando, sentando, andando, todo. Chakra del plexo solar es la glándula endocrinia, endocrinia el páncreas y aquí se asocia al estómago, al hígado, a la vesícula biliar, al páncreas, al intestino delgado y a los músculos. Las dolencias aquí, en este chakra, se deben a un desequilibrio en el chakra del plexo solar y ahí hay indigestiones, acidez gástrica, úlceras, hepatitis, piedras en la vesícula y diabetes. Seguramente, a muchos os pasará que en estas lecturas que estoy haciendo acerca de qué órganos son afectados por una energía condensada o no movida en estos chakras, pues estaremos en varios sitios. No pasa nada, no pasa nada. Es decir, joder, tengo todos los premios. Pues sí, no pasa nada. ¿Por qué? Porque nos tenemos que revolcar, nos tenemos que caer. ¿Para qué? Para pensar en qué pasa, en corregir el tropiezo, nada más. Así hemos de verlo. En el momento que tú haces eso, liberas culpa, te quitas peso, liberas mochila y le cortas el rollo a todo lo que te quiere atrapar. Chakra del corazón, glándula endocrina y es la glándula del timo. Aquí se asocia con el pericardio, con el corazón, con los pulmones, con la circulación. Disfunciones en el chakra del corazón pueden dar origen a arteriosclerosis, angina de pecho, infarto de miocardio, arritmia cardíaca. También se pueden ver afectados los pulmones, como en forma de neumonía, bronquitis, tuberculosis. Chakra de la garganta, tiroides, de neumonía, glándula endocrina, partes del cuerpo asociadas, garganta, boca, dientes, mandíbula, orejas. Afecciones relacionadas con este chakra, cuando no fluye, como tiene que fluir, dolor de garganta, laringitis, sordera, caída de dientes, problemas de masticación. Síndrome de articulación termo-temporo-maxilar y afecciones cervicales que afectan al cuello. Todos hemos tenido alguna de estas. Yo voy ya por el chakra de la garganta y creo que no se ha salvado ni una. Por eso yo lo digo como ejemplo. ¿Y qué haces? Sonreír. 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 Chakra de la frente. Glándula pituitaria. Partes asociadas aquí. Ojos, senos nasales, base del cráneo, lóbulos temporales. Un atasco en el chakra de la frente. Se puede relacionar con atasco en la inteligencia, estupidez, torpeza afectiva, sobrecarga en el trabajo. Pueden crear migrañas, ceguera, otros tipos de afecciones oculares, como el glaucoma y las cataratas, tumores cerebrales y apoplejias. Chakra de la corona. Glándula pineal. Aquí está asociado el cráneo superior, la corteza cerebral y la piel. Cuando se producen disfunciones en el chakra de la corona, se detectan problemas, ¿dónde? En el aprendizaje. En la percepción y en la comprensión espiritual. De nuevo, soltamos. No pasa nada. Las alteraciones físicas que pueden tener lugar son epilepsia, cromanopsia, ceguera por los colores, alcoholismo, desórdenes nerviosos, neurosis e insomnio. De todas estas, me quedo con una que me llama mucho la atención y me encanta. Neurosis. Es quien lo define perfectamente desde hace un montón de años. Eric Fromm. De él ya hemos hablado un ratito. Vamos ahora a los chakras y el cuerpo emocional. Digamos que hemos tocado la forma física. Las emociones tienen un profundo efecto en nuestra curación. Proceden de nuestros deseos y del vínculo que nos une a las expectativas que tenemos de nuestra vida y de aquello que la hace plena. Si nos sentimos infelices, debido a una determinada situación, experimentamos agresividad, ansiedad, mal humor. Esto forma nuestro carácter. El hecho de ser conscientes con respecto a estos sentimientos y de hacerles un hueco en nuestra experiencia, afecta nuestros niveles de energía, nuestra vibración. Sentimientos suprimidos bloquean estos niveles, conduciéndolos hacia el subconsciente, donde se estanca la energía que fluye desde los chakras. La agresividad, que no termina manifestándose, se bloquea finalmente en la musculatura, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Enfría nuestros músculos, los tensa, los estresa y nos incapacita para responder a nuestros estímulos y movernos. Se sitúa en la parte dorsal del cuello y detrás de la garganta, en el caso de no expresar las palabras que necesitamos decir. Si nos encontramos afectados por esta pesadez, se puede producir un bloqueo en nuestros hombros y brazos. Si la sensación de enojo y de frustración nos impide seguir adelante, se pueden llegar a bloquear incluso las pantorrillas y los muslos. La reanimación de la función de un sentimiento disminuido puede crear una sensación de ansiedad, pues no estábamos acostumbrados a las sensaciones que desencadenan dichos sentimientos. Es decir, el proceso emocional, el proceso de los sentimientos, el sentirlos, el preguntarlos y el entendernos, afecta, digamos, no afecta, es energía vibracional y puede ser modificada, que su cualidad y su calidad. La onda y lo que provoca. Si nos tragamos nuestro dolor y escondemos nuestros temores, nos estamos negando a nosotros mismos una oportunidad de crecer. Si pretendemos aparentar que todo funciona estupendamente en nuestras vidas, cuando realmente no es así, estamos poniendo barreras a nuestra propia curación. Los sentimientos son reales, pero no son la verdad. Nosotros somos más que nuestros sentimientos, más que nuestro cuerpo, más que nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque los sentimientos, cuando ocurren, las emociones, cuando ocurren, nosotros les damos una opinión, una característica. Entonces, no es real. Por eso vemos lo que nos da la gana ver. Me han hecho eso, te doy aquí. Pa, pa, pam, pa, pam. Todo esto de que hemos hablado tantas veces. Esto es donde hemos de preguntarnos y conversar con nosotros. Las emociones fundamentan nuestra existencia y nos indican el paso a seguir para actuar correctamente. A veces nos guían hacia la incorrección, según el valor que le demos. Cuando realmente sabemos lo que sentimos y el por qué, podemos elegir formas adecuadas de expresión. Al final, las emociones son sencillamente energía y vibración. De nosotros depende la forma de expresar esa energía. Si vemos los chakras, si nos ponemos a investigar los chakras, nos podemos dar cuenta de que se divide en tres secciones. Un borde externo, el cuerpo y la punta que contiene las semillas de nuestro destino. El borde externo del chakra actúa como un filtro para los intercambios diarios que realizamos con nuestro entorno. Esto es como una célula casi, como una neurona que tiene parte interior, parte exterior. En el caso de que nuestros sentimientos permanezcan sin ser expresados, esta energía se va acumulando y congestiona nuestro sistema energético. Yo los chakras los veo como unas especies de esferas, no materiales, colocadas en los siete puntos del cuerpo. Es lo que afecta la emisión, la conexión de nuestras neuronas que van emitiendo nuestra biología, nuestra química y queda reflejada ahí. Sería como la bola de la tierra, la tierra, para entendernos. Sería la tierra desde fuera, vemos la tierra, mira la tierra, así como ves, guau, que caña, ¿no? Y luego estamos todos dentro, los árboles, las personas, los animales, lo que sentimos. Entonces una cosa es ver la tierra desde fuera, que eso sería el chakra. Y otra cosa es meterte en la tierra, meternos en nosotros. El chakra actúa en los dos lados, en el interior, en el individuo, en nosotros, en lo pequeño, en lo micro. Y en lo macro, que es no solamente el cuerpo, sino el cuerpo también espiritual. El cuerpo principal de un chakra está formado por una fina red de energía etérica. Se compone de la perversión y del entramado de nuestros pensamientos y comportamientos. Cuando sentimos algo de una forma determinada, ella afectará en la forma en la que vamos a responder emocionalmente y, por tanto, energéticamente. En la punta o núcleo del chakra se encuentran las semillas de nuestro destino. Estas semillas no pueden germinar hasta que toda la negatividad y todas las ideas relacionadas con la autolimitación se hayan eliminado, puesto que bloquean nuestra energía. Pero eliminarlo no significa hacerlo desaparecer. Bueno, aquí entraría el albaíta, la novedad. Existe lo positivo y existe lo negativo. Es entender. Solo podemos trascender al entender. No al decir, eliminado, adiós, ya no está. No, no, no. Si no hemos entendido nada, no. Eso existe. Eso existe. No lo vas a borrar. Cojo la gomita, borro. ¿Se acabó? ¿Se acabó? No, 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 no. Hemos de trascenderlo, de entenderlo. Si no, no sirve. Los chakras son extremadamente sensibles a aquello que pensamos y sentimos. Estamos en lo emocional ahora. El enfado, la frustración que no llegan a ser manifestados pueden acumularse en forma de tensión en los músculos. Vamos a revisar ahora ese impacto de los chakras en esa parte emocional. El chakras de la raíz se ve influenciado por la agresión. Ese es el de abajo. El primero, de abajo. Que si impedimos que aflore hacia el exterior, puede transformarse en enfado y en violencia. Si su vida se ve amenazada o sus creencias resultan atacadas, estos sentimientos aflorarán, estimulando la adrenalina que fluye hacia tu torrente sanguíneo, ocasionando en nosotros una reacción de defensa y de miedo, que es necesaria. El problema es que nosotros hemos pasado de ser necesaria, por eso, como dice Paracetxo, el veneno está en la dosis, a hacerla cotidiana. Todo. Hasta el punto de decir, de oír a gente ya decir, me afecta el cambio climático, me tiene loco. Pues ahí estás ya, urgencia, revisión, urgencia. Pues pongo ejemplos. Lo último que he leído es que hay un movimiento en niños que se creen que son animales y empiezan a ladrar, a chupar. Sí, 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 ya existe esto. Yo lo he visto, ¿eh? En Estados Unidos. La cosa empieza a tomar unos niveles de surrealismo importantes. Estas son locuras de las muchas que hemos hecho el ser humano durante mucho tiempo. Solo que ahora hay publicidad. Y hay fomento de esto. A través del descubrimiento del potencial, esto, en los vídeos anteriores del viaje a la mente, hablamos del potencial extremo o potencial energético. A través del descubrimiento del potencial emocional que tiene a su alrededor, de la defensa de su territorio, usted estará abriendo reservas energéticas que nunca pensó que tenía y que pueden ser utilizadas con fines creativos y para llevar un estilo de vida saludable. Vamos a otro chakra. El sacro. El chakra sacro tiene una respuesta emocional menos agresiva. Está considerado como el lugar en el que reside en el placer y el bienestar. Cuando no estamos experimentando esas emociones, ni placer ni bienestar, se va creando un sentimiento de frustración. En el momento en el que los sentimientos emergen, con frecuencia están relacionados con aquello que anhelamos o de lo que carecemos. Se puede tratar de amor, de sexo, dinero y placer. Y esto es importante. A mí este chakra me resulta importante porque cuando uno, después de la crisis de Murcia y de tantos otros, se da cuenta de que el monacato, el aislamiento, sí, de todos estos que ya sabéis, la negación, estás negando un chakra. Estás negando un chakra. Estás no solamente negando un chakra, estás asociando el sexo que es natural. Por eso somos seres humanos. Sí, sí, sí. El ser humano tiene sexo. Más que lo mismo y femenino, por cierto. Si tú lo niegas, estás negando vida. Te estoy diciendo que te pongas a copular para generar vida. Tú estás negando. Luego tú utilizas toda tu energía, la que tú quieras. Pero se nos ha contado siempre y se ha asociado siempre como algo terrible, malo. Pero es que yo lo he visto todavía en centros meditativos como que no te puedes besar o cogerte la mano en el lugar en el que habitan. A mí me hace pensar mucho en estas cosas. ¿Para qué? Para no caer. Aprende a agradecer de lo que disponemos aprende a agradecer aquello de lo que disponemos permite liberar mucha de esta frustración o sentimiento de pérdida. Podemos aprender a conducir esta energía hacia un estilo de vida de nuevo más equilibrado. El chacra del plexo solar. Las emociones asociadas al chacra del plexo solar giran alrededor del poder. Son un reflejo de la relación que mantenemos con nuestra fuerza interior y con lo que nos valoramos a nosotros mismos. Estas emociones nos ayudan a adoptar una postura con respecto a nosotros. En el caso de que nos sintamos a gusto con nuestro poder, actuaremos seguros de nosotros mismos y seremos capaces de elegir libremente en la mayoría de las cuestiones. Si por el contrario sentimos inseguridad o dudamos acerca de nuestro derecho a ejercer nuestro propio poder, tendremos o tenderemos a evadir situaciones que requieren una respuesta afirmativa. Es más, nos convertiremos en pequeños villanos. Esto se encuentra muchísimo en el relaciones de pareja donde el hombre inseguro es una mujer más lista, más guapa, más alta, más no sé qué. No, no, tú no salgas, tú no trabajes, tú no tal, pero tú, esto ocurre, esto ocurre, esto ocurre. Esto ocurre. Ocurre mucho. Es uno de los lugares donde más ocurre. Ocurre en los colegios, ocurre en los entornos laborales. Donde tienes un jefe que es un limitado, por ejemplo, una jefa un limitado. Podemos reír. Siempre hay ejemplos. Y cuidado con decir si ya lo sabía yo, si me lo está contando Vicente que mi jefe era un soberano cabrón y un limitado. Puede ser así, puede ser así, pero la respuesta esa no es la respuesta, amigo. Que la puedes tener, que no pasa nada, que sí, que es un limitado, lo que tú quieras. La respuesta ha de pasar por otro lugar, por otro lugar, pasa por ti. Y hay acción aquí, pues tiene que haber acción. Por supuesto, interior y exterior tiene que haber. Y ahí tendrás que jugar tú, yo, con mi mente, con mis actos para ver cómo manejo eso, si sigo, no sigo, cómo hago, si quiero estar, no quiero estar o cambio de trabajo lo que te dé la gana. Es que estas son las preguntas vitales porque si no es que tengo que vivir. Ah, tienes que vivir, ¿cómo tienes que vivir? ¿Toda la vida con el mismo petardo? ¿Toda la vida con la misma petarda? ¿Toda la vida porque tienes que vivir? ¿O con el mismo trabajito de mierda toda la vida, con tu mismo jefe de mierda toda la vida? Perdonar que algo un poco así fuera de vibración, pero es para que nos entendamos porque eso nos ha pasado a todos. Ese como él pone, yo obedezco. ¿Cómo que obedeces? Pero es que, claro, estas cosas nos pasan, nos pasan. A más mochila, más complicado, son los cambios porque más cosas vas a poner en juego, cosas que te han hecho tremendamente infeliz porque tú te has dejado, yo me he dejado, me he provocado la infelicidad. Y sí, nadie más. Y como se acumula tanto, ya te ves más mayorcito, más mayorcita, entonces diría, ¿y ahora cómo voy a hacer este movimiento? Chakra del corazón. El chakra del corazón es el centro del amor. Nos estimula para que sintamos amor por nosotros mismos y por los demás. Nos permite experimentar sentimientos de compasión, de placer y de paz. Cuando el corazón manifiesta amor, impregna todos los aspectos de nuestra vida y enriquece nuestras relaciones. El corazón es la esencia del placer. Yo creo que es mucho más que la esencia del placer. Yo creo que el amor está más allá del placer. El chakra de la garganta confiere, expresiona todas nuestras emociones a través de la palabra y del sonido. Ronroneamos cuando nos sentimos profundamente felices como un gato, una gata. Suspiramos cuando estamos tristes, gruñimos cuando estamos enfadados y cerramos nuestra garganta cuando nos da miedo decir lo que pensamos. Es el canal de comunicación y de creación. A través de la garganta manifestamos una y nuestra alegría cantando. A través de la garganta hacemos mantras, hacemos oraciones. Reconocer que nosotros tenemos el derecho de comunicar nuestros sentimientos abiertamente resulta esencial para el desarrollo de la vida divina. Pero aquí vamos a entrar porque ahora estamos en la fase de yo tengo derecho a expresar todo lo que siento. Sí, 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 sí. Tú y yo y el Espíritu Santo que venga. Pero vivimos en comunidad. Tú tienes derecho a expresar lo que tú quieras. También tendrás que pensar en cómo hay, cómo es tu reacción, por qué yo, por qué yo, por qué yo. Y esto se cura simplemente aceptando qué responsabilidad tenemos cada uno, que tenemos cada uno, que tenemos cada uno en nuestras decisiones y punto y pelota. ¿Tengo derecho a expresar? Por supuesto que tienes derecho a expresar. Faltaría más que no tenéis ni que pedir permiso. Ahora, de ahí a convertirte en víctima que es donde estamos ahora que es una locura, una puta locura. Ronronear, ¿no? Pues eso, pues eso. Chakra de la frente regula nuestras respuestas emocionales. cuando una situación evoca nuestros sentimientos, decidimos cómo responder a ella a través del chakra de la frente. Si nos permitimos a nosotros mismos sentir, sentir las emociones, estas pueden ser experimentadas y desaparecer. En el caso de reprimir nuestras emociones, estas, perdón, revertirán sobre nuestro subconsciente bloqueando la energía. Chakra de la corona, este chakra tiene una sola emoción que es la felicidad, éxtasis. Seguro que sabéis de qué hablo porque en algún momento todos lo hemos vivido, o muchísimos. El estado de felicidad se describe como un sentimiento placentero de lo divino. Es más, podéis sacar la palabra divino para no estar mirando fuera. Es un sentido, una sensación, una cosa profundísima de pertenencia al todo, al todo. Se experimenta el estado de felicidad cuando no existe una mayor identificación con los centros inferiores. Este estado suele dominarse de trascendencia. Da igual la palabra que le pongamos. Y ahí vamos a pasar ahora al último apartado que tiene que ver con los chakras y el cuerpo mental. El impacto que tienen esos chakras, hemos hecho el cuerpo, hemos hecho la emoción y ahora vamos al mental. En el chakra de la raíz, cuando nuestro estilo de vida se ve amenazado, el chakra de la raíz se activa y nuestras ideas se tornan violentas e incluso odiosas en su esencia. Aquí actúa, nos ponemos a la defensiva, cortamos todo tipo de sentimientos cálidos, nos hacemos fríos y calculadores. Reconocer con claridad que pertenecemos a todo y que estamos en nuestro derecho de preservar nuestra forma de vida individual también, nos ayuda a desarrollar tolerancia y compasión. Es más fácil decirlo que hacerlo. Yo puedo estar en un grupo y de repente no quiero estar en un grupo por las causas que sean, que puedo haber pensado negativo, exceso de tal, exceso de tal, bueno, el genio me gusta, perfecto, bien, me voy. Y me voy a otro lugar, a otra cosa. Y en ese que me he ido, como en la canción, me he ido, me he ido y me fui, me fui, me fui, corriendo me fui para nunca volver. Resulta que en ese para nunca volver nosotros solemos guardar en el recuerdo, en el pasado, cosas como, fíjate, si es que siguen igual, menos mal que me fui, si es que siguen igual. Eso es no entender una mierda, literalmente. El chakra sacro comprende actitudes acerca del dinero, la salud, la dignidad y el placer. La sexualidad está rodeada de más represiones que cualquier otra cuestión, aparte del dinero. Esas dos cosas, dinero y sexo, han estado marcadas como vacas por religión, por ideologías brutales, nunca entendiendo un carajo, siendo las dos cosas vibración. Cuando albergamos ideas violentas acerca del placer, vamos a sufrir privación y eventualmente enfermedades. Entender la vibración que tenemos acerca del placer y del dinero es importantísima. No somos conscientes de que nos han educado y marcado ideológicamente y sigue la cosa en extremos. El chakra del plexo solar alberga pensamientos que giran alrededor del poder, la confianza y la libertad de elegir. En el caso de no saber valorarnos a nosotros mismos, nuestras ideas sobre el poder pueden verse infladas o deshinchadas, dependiendo del concepto que tenemos de nosotros mismos con respecto a los demás. Cuando sabemos quiénes somos y cómo cultivamos el poder con mayor prudencia y cuidamos nuestra libertad de decir aquello que es bueno para nosotros, las cosas funcionan muy, muy bien. De nuevo, detrás de ese concepto de poder, en el proceso solar hay mayor conciencia, mayor vibración de conciencia. ¿Vale llamarla alta? Mejor. Descubrirlo tiene sus cosas porque todos tenemos nuestra cosita de que eres reconocimiento, de que te den un halago. Estas cosas existen, son naturales. Chakra del corazón es responsable de ideas y formas de comportamiento relacionadas con nuestra capacidad de dar y recibir amor. ¿Qué es dar y recibir amor? ¿Dar amor es luego esperar que te lo devuelvan? ¿Estás capacitado para que te den amor y no pensar que te están utilizando? ¿Estás utilizando el amor disfrazado de sacrificio para hacer luego chantaje emocional? Bueno, piensa en eso. Pensemos en eso. Chakra de la garganta está controlado por la mente. Cuando nos sentimos a gusto expresándonos a nosotros mismos, el chakra de la garganta es capaz de manifestar de manera elocuente y elegante nuestra verdad. es como el oído interior. Chakra de la frente es donde se formula nuestra mentalidad. Es como la parte lógica casi. Nuestra inteligencia puede ser utilizada para crear armonía o conflicto. Nosotros decidimos ¿qué es coger? ¿Lo hago más gordo? Nunca te voy a perdonar. Me has cagado la vida. O le dan por el saco y empiezo de nuevo. Bueno, pues tú eliges, yo elijo. El chakra de la corona nos abre al reino de las mentes superiores. Pero yo no me gusta esto de mentes superiores ni de avatar. No, no. Hablo más de vibración. Cuando tú le quitas... Hay una manera de hacer esto que para mí es muy sencilla. No personalizar. En lugar de personas habrás de vibración y se acaba el rollo. Y te acabas de quitar el ego. Se acaba de morir el ego. Porque somos vibración, somos energía. Si en lugar de Carlos, Alberto, Johnny, Yuki, Truqui, lo que tú quieras, tú lo conviertes en energía, en vibración, se acaba todo, se diluye todo. Si en lugar de hablar del otro uno habla de uno, para poner ejemplos, es fantástico. Como tú le digas al otro, como yo le diga al otro, o tú me digas a mí, pero es que tú deberías, la has cagado. Personal, si tú, si tú trasciendes el concepto de persona y lo metes en vibración y energía, todo resulta súper sencillo. Y ya para cerrar el capítulo de hoy, podemos hacer una revisión de los chakras y de estas tres columnas, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, primer chakra, raíz, cuerpo físico. La función de defensa y de descarga de los riñones resulta activada. Cuerpo emocional, agresión, enfado, violencia, envidia, en el extremo malo. Cuerpo mental, comportamientos de separatismo, de exclusividad, de territorialidad, de posesión, el derecho a tu propio espacio. El chakra sacro, parte física, testículos, oagrenos reproductores y tal, desarrollo sexual. Cuerpo emocional, placer, sentirse bien, dignidad, sentimiento de felicidad, tristeza, no preocuparse por el cuerpo físico. Parte mental, actitudes de ser y tener suficiente, saber que tú mereces la vida que quieres, disfrutar y sentirse bien, buena salud, no sufrir. El chakra plexo solar, cuerpo físico, el páncreas, el órgano que metaboliza el azúcar, también controla la digestión de los alimentos. Cuerpo emocional, valorarse uno mismo, confianza, poder, oportunidades claras para quererse uno mismo. Cuerpo mental, comportamientos de sentirse bien, con uno mismo y de reconocer lo que uno vale, dominar el poder personal. Chakra del corazón, cuerpo físico, glándula del timo, cuerpo emocional, capacidad de amar y de sentir compasión por uno mismo y por los demás. Cuerpo mental, actitud de felicidad, alegría y deleite, sabiendo quién y qué hace que nuestro corazón cante y el apego a la vida. El chakra de la garganta es la tiroides, ese sería el cuerpo físico, el cuerpo emocional. Liberar sentimientos a través de la expresión de uno mismo. Esto incluye llorar, gritar, reír y decir que no te sientes feliz, cómodo, satisfecho o que no quieres hacer algo. Cuerpo mental, teniendo muy claro que expresar tu verdad es la llave hacia la individualidad, diciendo la verdad sin cotillear, ni mentir, ni exagerar. Chakra de la mente, parte física. Perdón, chakra de la frente, parte física, es la pituitaria. En la parte emocional, permitite a ti mismo experimentar tus sentimientos, sean los que sean, elegir el momento adecuado para expresar cómo te sientes. Y la parte mental, comportamiento que refleja una reafirmación de uno mismo, de aceptarse uno mismo. Desarrollar y comprender nuestras propias limitaciones y las de los demás. Y por último, el de la corona, la parte física, es la glándula pineal, la anterior y la pituitaria, produce melatonina y regula nuestro reloj corporal. La parte emocional, querer cultivar felicidad y entregarse a lo que hay. Y la parte mental, desarrollar principios universales de aceptación. Pero olvidaros de principios universales de manual. No hay manual, no hay manual, es una manera de hablar. Respeto y saber que nunca hacemos algo sin la ayuda de un yo interior. Llámalo Dios, energía, vibración. Yo lo llamaría vibración. Todo el tiempo, entender la vibración. Dicho esto, queridos amigos, segundo capítulo del libro de los chakras, el mundo de los chakras. Mañana, pasado, continuamos con un tercer capítulo que tiene que ver con una dimensión que llamamos espiritual. Que tengáis un excelente día, cuidaros mucho y mañana nos vemos. Chao.